Muy buenos días Paco, amigos de Imagen Noticias, por supuesto más información y más detalles del clima y les voy a platicar acerca de la llegada del sistema frontal número 28, el cual llega hacia el norte de Sonora, aunado a la sexta tormenta invernal todavía de esta temporada. Si bien la nubosidad se extenderá en Baja California, en Sonora, en el estado de Chihuahua, partes del norte de Coahuila, esta nubosidad con potencial de lluvia, con baja de temperaturas y esperamos caída de agua nieve o nevadas, e importantes en zonas montañosas para Baja California y para el estado de Sonora el día de hoy y todavía el día de mañana, extremar precauciones, tendremos ambiente sumamente frío y gélido en la región noroeste, en el noreste mexicano, ligero el descenso en las temperaturas, pero también se marca en el transcurso de este lunes y bueno, en la meseta central continuaremos con cielos despejados a medios nublados, temperaturas máximas templadas y las mínimas frías esta mañana en zonas del sur, mínimas frescas, tardes totalmente calurosas. Y ahora vamos a ver las condiciones en la región norte y noroeste, esperamos en Mexicali máximas de 26 grados centígrados y con sol en Tijuana 21, Hermosillo Sonora en los 22, ¿qué pasó? Pues llegó el sistema frontal número 28 y entonces bajaron de los 35 grados la semana pasada, ahora en los 22. En Ciudad Juárez 10 grados centígrados, condición máxima, esperamos algunas tormentas. En Chihuahua capital hacia los 20, en promedio Torreón 32, todavía caluroso también para Monterrey, a pesar de la nubosidad, mañana empiezan a bajar las temperaturas en Durango 24 grados centígrados y hay algunos vientos que van a superar rachas de los 60 kilómetros por hora, San Luis Potosí 27 y Zacatecas en los 21. Ahora, las temperaturas en zonas del centro. Bueno, esperamos para Aguascalientes con sol 26 grados centígrados, para mi gente en Guadalajara, sumamente caluroso y agradable este inicio de semana hacia los 30, al igual que en Colima, Vallarta 26, Morelia en los 24, Toluca, esta mañana reporta un grado centígrado, pero conforme vaya pasando la semana, esperamos que para el jueves y viernes incluso sean menos 2 grados. En Ciudad de México esperamos una máxima de 23, Puebla con solecito 23 grados, Cuernavaca en los 28, Acapulco en los 29. Ahora, las temperaturas en zonas del sur del país. Bueno, Matamoros 28 grados centígrados, todavía la parte de Tamaulipas, con nubosidad por la llegada de este sistema frontal. En Tampico, 27 grados, hay pronóstico de algunas lluvias, en Veracruz 29, Villahermosa 33. Para mi gente, en Cancún en los 28, todavía con ligero incremento de nubes, pero sin potencial de lluvia, Mérida en los 34, Tuxlau, Tires, Chiapas, 33 grados. Y ahora, las temperaturas en la Ciudad de México. Para mis capitalinos esperamos este lunes, 9 grados centígrados mínimas, máximas de 23, cielos parcialmente nublados, un tiempo muy agradable y estable en zonas del centro y el Valle de México. Para el martes, para el miércoles, para el jueves, ¿cuál es la nota? Empiezan a bajar las temperaturas, máximas de 21, y para el viernes, mínimas de 4 grados centígrados. Va a ser un jueves, un viernes y un sábado, con descenso de termómetros. Y de igual forma, en Guadalajara, vean la tendencia, los 30 grados centígrados este lunes, con mínimas de 8, cielos soleaditos y despejados, así para el martes. A partir del miércoles, más nubosidad, llega a frentes fríos también en el centro occidente. Y a partir del jueves y el viernes, 4 grados mínimas, máximas que se van en los 24, pero eso sí, con solecitos. Finalmente, en Monterrey y Nuevo León, para mis regios, hoy llueve, sí, una máxima de 28. Estará ingresando el sistema frontal 28 también al noreste mexicano y toda su masa de aire frío, para dar paso a un martes que van bajando las temperaturas, y que se mantendrá miércoles y jueves en los 18 grados máxima, con mínimas de 8, y hasta el viernes empezaremos a recuperar. Querido Paco, hasta aquí el reporte del clima, regresamos contigo del otro lado del estudio. Mucha más información.